El Museo de Historia Mexicana presenta la exposición La Genealogía del Color, de Emilia Azcárate. Exhibición que a través de la teoría del color, la abstracción y diversas mezclas cromáticas promueve nuevas lecturas del proceso de mestizaje en México. Hasta el 26 de junio, Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza, martes y domingo, entrada libre. Tres museos contando tu historia. ¡Gracias!